Hola a todos, mi nombre es Juan Pedro Sánchez, usuario Juan Sánchez IV en Ágona. Soy de Málaga, España, y doy las gracias a Ágona por seleccionar mi fotografía para los finalistas del concurso Live 2019. En este caso mi fotografía, como podré ver ahora en pantalla, es una fotografía aérea, tomada desde un drone Mavic 2 Pro. En este caso es una fotografía nocturna de larga exposición, para poder captar las estelas de los coches al pasar por la carretera. Espero que os guste toda la fotografía, y de ser así, por favor, entrad en Ágona y votadla. Gracias y un saludo.